Sí, fue un día de alegría y de gran emoción para mí y para mi familia. Hace cuatro meses llegó en el país y es un momento histórico para mí. Las relaciones entre Israel y Uruguay son buenas, amicales, históricas. Cuando llegó en el país la situación fue un poco complicada, llegó dentro de esta guerra con Gaza y la comunicación de este gobierno fue muy dura, pero después estamos en un diálogo también con el gobierno uruguayo para hacer comprender la posición de Israel, que estamos en un país pequeño, democracia, que busca la paz siempre y espero que vamos a continuar de trabajar para mejor comprender mi país y fortalecer las relaciones bilaterales también. Gracias. Gracias.